Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El presidente Enrique Peña destacó el clima de civilidad en los debates de las reformas estructurales por parte de las distintas fuerzas políticas. Al entregar el nuevo libramiento del norte de San Luis Potosí, el mandatario reconoció la pluralidad de ideas que hay en el Congreso, particularmente durante la discusión de las leyes secundarias en telecomunicaciones y energética. Dijo que se buscó lograr consensos, sin embargo en un país con plena democracia se alcanzan acuerdos a partir de las mayorías. Somos, para fortuna los mexicanos, un país democrático que día a día consolida su democracia y que da espacio al respeto que deben tener las mayorías. A veces es posible encontrar respaldos unánimes a temas en los que todos coincidimos, pero cuando esto no es posible, en democracia se logran los acuerdos a partir de las mayorías. Hoy están en debate, como ha venido ocurriendo ya desde varios meses atrás a la fecha, el debate amplio, extenso y rico sobre varias de las reformas que hemos venido impulsando. En este momento se ha venido debatiendo la legislación secundaria en materia energética y hemos apreciado durante el fin de semana en el Senado de la República un amplio debate con la participación de todas las fuerzas políticas. Además, el jefe del Ejecutivo dijo que las reformas estructurales tienen como objetivo pasar de un crecimiento inercial a uno sostenido. Añadió que estas reformas traerán mayores inversiones para la generación de empleos. Un país no se construye en seis años, pero sin duda, seis años, que es el periodo que corresponde a una administración, a un gobierno federal, sea una importante contribución y una suma mayor al desarrollo que el país ha venido generando en años anteriores. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.